Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV Bienvenidos a Phonies Point, a una misionaza que tengo aquí preparada Que yo he seguido aquí avanzando, he seguido preparando mi tropa, que ahora os la enseñaré Y vamos a hacer por primera vez, va a ser la primera vez que me metan en una incursión de estas En una misión crítica, que va a ser una locura, se podría decir que casi es un suicidio Porque mis hombres yo diría que no están preparados A cambio, bueno, pues les he armado de munición, les he metido cargadores Bueno, ahora os lo enseñaré, además que vamos a hacer un pequeño repaso del plantel antes de ir al combate Porque seguramente muchos no regresarán de esta misión Que es que vamos a destruir nuestra primera colonia pandoriana Así que no os perdáis nada, porque cuando estéis aquí, pues habrá muchas cosas que os venga muy bien saber Como por ejemplo, por dónde avanzar, por dónde no avanzar, qué pasa con los bichos, los huevos estos que se abren Y muchas más cosas Antes de irnos a la misión, que va a ser bastante larga, por eso quiero ir lo más rápido posible antes de empezar ahí Deciros, bueno, el... ¿Cómo se llamaba? Que lo tenía aquí arriba El Bégimo, este Bégimo de aquí No podéis luchar contra él, pero podéis eliminar todas las navecitas que tiene alrededor Y entonces se pira, o sea, desaparece, no sé dónde se meterá, pero desaparece Y a mí me viene bien, porque no me mola tenerlo por aquí, jodiendo todas las bases y todos los enemigos Ya os explicaré, ya haremos también combate de las naves Porque tiene cierto truco, porque tienes una munición limitada Y bueno, tienes que enfrentarte a él y si te quedas sin munición Al igual que él, aunque se la destruyas Te quedas como un tonto así, los dos, así, mirándose, así Y eso no mola, o sea, no mola porque al final te tienes que retirar Y luego tienes que volver, una vez que recarga la munición Para cepillártelo y derribarlo Una cosa que no me ha gustado, que después de derribarlo No puedo recoger los platillos volantes Y eso no me pone contento, YOLO, o sea, ¿por qué? O sea, vale, que no me contestes al primer mensaje del gameplay Del primer gameplay que te dije Pero joder, YOLO, o sea, no recoger los artefactos y los platillos Y los cuerpos alienígenas ahí desperdigados después del accidente Me parece muy mal, eh O sea, me parece todo un fallo eso Que lo sepas, ahí apúntalo en la lista de te importo la mierda, YOLO Bueno, pues nada, vamos a ir a hacer la misión Una pequeña 7 rules, ¿vale? También, no tan importante como la del primer gameplay Que ahí fueron 2 7 rules fundamentales y básicas para avanzar en Phoenix Point Pero también bastante buena Por ejemplo, cuando podáis desbloquear las bases Yo os diría que desbloqueéis una base que esté separada de la que ya tenéis, ¿no? Sobre todo para poder coger Porque ya sabéis que cada facción tiene diferente tecnología Diferentes personas, los podemos reclutar con diferente armamento Y entonces, bueno, pues vas a poder reclutar diferentes personas y todo Y sobre todo lo de las bases es porque vas a tener Ahora mismo yo tengo aquí, pues unos soldados de élite Con mucha experiencia, bastante bien armados Incluso que me sobran algunos soldados que traspasaré aquí Y luego otro que tendremos aquí que haremos otra especie de élite Y esos los iremos, o sea, los soldados Que tengamos aquí, por ejemplo Que sean un poco maluchos, que tengan que aprender Que nos puedan venir bien Porque, por ejemplo, hemos cogido un discípulo de Anu De estos con escopeta Que lo necesitas para que se balance el otro ejército Que tenemos en esta base de élite Porque necesitas a alguien de Belé, ¿no? Y, por ejemplo, llegas y te traspasas ese Y te llevas a alguien muy bueno hacia el otro lado para ir compensando Porque no es plan, porque ya lo he visto yo muchas veces En series de gameplays y cosas así Que veo a la gente jugar Y llega y ves que en una base, o sea, tiene el equipo de élite extremo Con toda la última tecnología Las mejores armas, o sea, los mejores regalos Las mejores comidas, las mejores camas Todo lo mejor Y en el otro, o sea, es que los mandan ahí a los enemigos con taparrabos casi O sea, no se puede tener ahí un equipo de élite Todo empepido de poder Y el otro ahí hecho polvo ahí al lado de una aguera No me jodas, o sea, eso no se debe hacer Hay que querer a vuestros compatriotas A vuestros soldados de élite Y por eso, bueno, pues ahí tenéis una pequeña 7 rules Para compaginar Y que en los dos ejércitos Vuestros dos grupos Bueno, pues es de tener un cierto balance ahí, ¿no? Y luego también porque muchas veces a lo mejor Os van a dar algo Y os van a dar un soldado Os van a dar... Y si lo tenéis ya todo al máximo Con una base Pues no lo vais a poder coger Así que, bueno, ya veis No es tan importante como la 7 rules Del primer capítulo Pero creo que os puede venir muy bien Y ahora ya sí Aquí lo tenemos, ¿vale? Nido pandoriano Campo operativo A ver, se supone que puedo ir Y puedo atacarlo y todo ya, ¿no? Porque hemos hecho la investigación Recordad que teníamos primero Que hacer una investigación De las... Estas pandorianas Luego el códice del fénix No sé si os pedían algo más No os preocupéis Porque os lo va a poner Justo aquí a la izquierda ¿Vale? Aquí lo tenéis a la izquierda O sea que si os falta algo Lo vais a tener ahí Y bueno Pues aparte de esa investigación Os enseño un poquito Cómo tengo el árbol Para que lo veáis Bueno, árbol Que no es un árbol de habilidades Ni nada Pero un poco La cola de investigación Para que veáis un poquito Pues cómo funciona, ¿no? Y las que he investigado Y las que no de momento De momento, bueno Pues aquí están Los pandorianos Aquí están las investigaciones completas En las investigaciones completas Pues os lo paso No os lo voy a leer Muchas de ellas Una vez que tenéis esta tecnología Esta información Sobre los alienígenas Pues os van a dar armamento Os van a dar tecnología Que tendréis que investigar Y para poder crear Pues armas más potentes Ahora mismo yo tengo Estamos con el equipo De los discípulos de Anu Porque es de la facción Que más amigo O más afinidad Tenemos ahora mismo Luego tenemos el desarrollo El Tiamat Que esto Bueno, es una buena opción También pensarlo Porque podéis Podéis construir Cuando tengáis la base Lo que yo he hecho O construir esta en la otra base Yo por ejemplo Aquí tengo una Mantícora se llama Mantícora se llama Me parece esto A ver, espera un momento Plataforma Vamos a verlo en aviación Fuerza aérea La ofrenda Bueno, las naves Da igual No me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Da igual, no importa Bueno, pues yo tengo Una nave de estas Que lleva seis soldados O puede llevar Me parece que un vehículo Y dos soldados más Y bueno Pues ahora en la otra base También estoy construyendo otra Sobre todo porque yo quería Traspasar a mis soldados De un lado al otro No sé si os estoy dando Mucha información Yo es que supongo que ya Lleváis tiempo Cuando a juegos de estrategia Por turno Y si estáis en este gameplay Que es el segundo Es porque no os hace falta Todo lo demás Porque si no habréis estado buscando Pues series de gameplay Más guías y todo Así que yo asumiendo eso Espero no equivocarme demasiado Pues me supongo Que vosotros Pues ya tendréis De este nivel Y que no hace falta Que os explique Todo, absolutamente todo Y bueno pues aquí Esa sería una buena opción ¿No? Yo quedarme O con esta nave O en vez de gastarme Los recursos En construir la otra Construir Hacer primero La investigación Esta de aquí Para poder tener Esta nave Que sí Que va más lenta Pero oye No sé cuántos Podíamos llevar Pero creo que es una auténtica pasada No me vienen aquí los detalles Bueno ya lo veremos Que nos tenemos que ir Una misión súper importante De suicidio Y os tengo que enseñar Porque va a ser casi de suicidio Y os tengo que enseñar Los héroes Los grandes soldados Que la van a hacer Así que en primer lugar Tenemos al legendario Ya mítico Fantástico Terrible Porque lo es El tío Es muy sociópata Lothor Que es un asesino implacable Que bueno Ha hecho unas misiones Totalmente increíbles De locura O sea me ha salvado De muchísimas Sobre todo Porque me he enfrentado A enemigos de estos Pesados con armamento Que les tienes que reventar La armadura Y se te ponen dos o tres de esos Y si no hubiese podido Tener a mi Lothor Ahí aturdiéndoles Con el mazo Seguramente Pues muchas de las misiones Habrían quedado Pues la mitad De los soldados Así que Aunque sea maligno Aunque sea un sociópata Aunque sea introvertido Aunque no sea una persona sociable Es necesario Así que Pasamos al siguiente Que es Idetaka Miyakashiwan Que es Bueno Es un personaje único O sea Es único Además Me ha servido muchísimo De apoyo En las misiones No es que sea Pues una punta de flecha Del grupo En el que nos haya salido Nos haya ayudado A sobrevivir Ni nada Pero Ha sido Ha sido compañero Ha sido Pues un apoyo Constante Para todos los demás Y es otra pieza De este Pule de equipo Todavía no ha terminado De despuntar En algo En el que le podamos Sacar un poquito La historia Su personalidad O más Así que Ahí le dejamos De momento Ahí detaca Miyakashiwan Veremos Si sale de esta Seguramente termine Con un apodo Una reputación Y un nombre Por ejemplo Luzor Bueno el nombre ya lo tiene Luzor Tiene el apodo De la llena Que os lo dije En el otro gameplay Porque os lo dije ¿No? Y bueno aquí tenemos A nuestro legendario O sea Este es Brutal Wittman Un personaje Que al igual Que Luzor O sea Pues en importancia Yo diría Que están Equiparados Y eso que Con Desde que le compré La goliad Desde que investigué Y desarrollé La goliad Para él Exclusivamente Para Wittman Puedo decir Que el área De destrucción O sea Es muchísimo Más grande Que la de Luzor O sea Es mucho más destructivo Cualquier persona Que viese un gameplay Diría bueno Pero es que Wittman Es muchísimo mejor Que Luzor O sea Está años luz De Luzor O sea Mira Mira lo que mata Mira como quita El blindaje Antes de que lleguen Los otros miembros Ahí Ya entonces Puede matar Porque sin él O sea Pues ese ejército Que tienes ahí Disparando Te quedas sin balas Te quedas sin nada Siguen avanzando Los pesados Y estarías totalmente Jodido O sea Que es muy importante Pero los dos Son para mí Igual de importantes Aunque vais a ver El poder destructivo Y seguramente Muchos de vosotros Os decantaréis más Por Wittman Que por Luzor Bueno Wittman es un pedazo De pan el tío O sea Es fuerte Es O sea Lo que tiene de fuerte Lo tiene de leal Con sus compañeros Y este Sí O sea Es un soldado Que no se va Del campo de batalla Sin dejar A nadie atrás Como yo Con las Vale Pero bueno Y eso queda ahí Entre los otros Secreto ¿Vale? Del otro gameplay Nadie tiene que saber Nada de eso Y luego ya Bueno Pues vamos a pasar A nuestro siguiente personaje Que es Garra Nuestra homenaje Ahí a Warframe Y si Es despiadada Y si es despiadada Es destructora Y no se que tiene Aparte de que ahora mismo Envenena a la gente Con el daño que hace Que tiene una especie De parece que sabe Que es el homenaje De Warframe De Garra Y tiene como Habilidad Para hacerles Desangrar a todos los bichos Bicho que dispara Bicho que envenena Y desangra O sea Muy contento con Garra Y luego Bueno pues todo un clásico Que fue de las primeras En crearla Que casi muere Estuvo a punto Estuvo al borde Al límite De quedarse en el primer gameplay Pero no lo hice Y aquí la tenéis A Star Sin ¿Vale? O sea Star Sin Que es nuestra sniper Es leal Es la héroe Digamos que es la cabecilla Es el ánimo Es la política Es la fuerza de voluntad Que necesitan Cuando están bajos de moral Y esa es Star Sin Sin duda Bueno pues sería La capitona La capitana De este Gran equipo Por lo menos en mi imaginario ¿No? Mientras me voy moviendo yo Por el juego Y luego Para sorpresa De todos O sea Para mí Sobre todo Tenemos a Cannon Fodder Que O sea De las primeras partidas Yo tengo En los juegos de estrategia oportunos Pues un clásico Que es coger mi Cannon Fodder ¿No? Y ponerlo ahí La primera línea de batalla Que de repente Me van a disparar A la francotiradora Y no quiero que le den Pues le pongo ahí al lado Para que le den a él O sea Y se ha salvado de todas O sea De todas No ha salido mal herido En ninguna O sea Ha salido herido Pero no mal herido De muerte O sea Ha habido algunos de ellos Como por ejemplo Garra Que en alguna de las partidas Casi se me queda Casi se me queda ahí En el sitio Pero este O sea Llevándolo ahí Sin casi armas Sin munición Bueno lo tenía sin munición A golpe de culetazo Ahí Contra un peso pesado Me ha dado igual ¿No? Y ya le he cogido tanto cariño Que ahora ya Le trato O sea Ya va Ya va como Como el resto ¿No? O sea Está empezando a formar parte Del resto del equipo Así que este Cannon Fodder Pronto Puede que en esta misión Deje de llamarse Cannon Fodder Y le pongamos un nombre Porque desde luego La personalidad Le podíamos llamar El Lucky Man O sea El jodido afortunado De este Funny Spawn Y ahora ya Bueno aquí tenemos A Boom Bam Bean Que es que me encantaba En el gameplay Y decir Boom Bam Bean Y por eso se lo puse Además que molaba Por el personaje Y porque tenía Una idea preconcebida Del personaje que quería Pero es que luego Su manera Y las historias Que he vivido con él Han sido totalmente diferentes Y por eso Bueno pues es un buen soldado Que seguramente Me lo lleve a la otra base Y por eso Le tengo aquí Un poco en reserva Luego bueno Pues ya me construí El escrabajo Fenix De esto no vamos a hablar nada Y otra que es Bueno vosotros No la habéis llegado a conocer Pero es que O sea Creo que ha fallado Un disparo Un disparo Que es verdad Que fue en un momento crucial Que necesitaba que fuese En la cabeza En ese mismo momento Porque empezaba a conocer Una tropa de sigilo Que te tiraba Una especie de arpón Y te aturde Y además Estaba Súper al fondo Y era la única Que podía hacerlo Y encima tiene un O sea Es brutal Lo del bicho ese ¿No? O sea Te jode pero vivo Y necesitaba que le diera Y no le dio Pero todo lo demás Lo ha acertado siempre Así que Aquí vamos a dejar A Snake Woman Sobre todo Porque no quiero llevar A un sitio Donde va a estar cerrado Lleno de colonias alienígenas Por todas partes Muy laberíntico Dos sniper Con uno Es más que suficiente Y además Porque no tengo Para crear Creo que todavía No No tengo todavía Para crear Munición para ese arma Y ya lo estáis viendo Que es que todos O sea Van a full Van a full de munición Y bueno Ya como Vamos a ir ya A la misión Y no sabemos Que es lo que nos vamos a encontrar Y no sabemos Sobre todo Cuales van a salir De la misión Pues vamos a hacer Un pequeño Repaso De nuestra tropa Pero ya Sin casco Para que les veáis La cara Y les reconozcáis Por si alguna vez Pues O esta es La última vez Que les vemos Así que Luthor Buena suerte Espero que Que sea Pues una gran partidaza Y de Takamiya Casi igual Eres muy singular Eres muy especial Para todos nosotros Y espero que sigas Haciendo ese Gran trabajo Un poquito ahí Para el del ring también Whitman Pues Whitman Es que No sé Te damos un abrazo O sea De verdad Le he cogido un cariño A este tipo de persona O sea De personaje Y las partidas que ha hecho Y lo que ha hecho Y todo lo que hace Que de verdad Yo le daba un abrazo Y un besorro Toma besos los morros Y luego bueno pues Garra Que igual Mirad Tiene la cara ahí Del combate Amoratada De rasguñada De toda la experiencia El reflejo de toda la experiencia Que he ido cogiendo A lo largo De este montón de partidas Hasta llegar Hasta este segundo capítulo De Funny's Point Y luego bueno pues Starsim Que sí Que ya lo habéis visto La capitana del equipo Y Cannon Fodder Aquí le tenemos Por último Al último miembro De este pelotón Con esta misión suicida Que vamos a hacer Ahora mismo Salimos del mapa Y nos preparamos Vamos allá Allá que no me deja hacer la misión Sería un puntazo Que no Vale pues sí que me deja hacer la misión Empezar misión Ahí lo tenemos Nivel de amenaza Media Mentira Alta Esto es muy alta Atacar nido pandoriano Además que es uno de los objetivos principales De Funny's Point Interés Cambio de interés al vencer Más cuatro Bueno Ese objetivo localiza Y elimina los centinelas De incubación Para destruir el nido Aviso Ten cuidado Con los sistemas defensivos De los pandorianos Los centinelas Los centinelas Se activan Si un soldado Está al alcance De su sensor O si lo atacan Los huevos Eclosionan Si un soldado Se acerca Eso ya lo sabía yo Que os lo iba a decir Pero ya se lo han adelantado Ataque continuo Los refuerzos enemigos Aparecerán constantemente En las zonas marcadas Con este símbolo Mierda con eso O sea Misión muy difícil ¿Entendéis ahora? ¿Por qué los he cargado Hasta arriba de aburición? Pues vamos allá Empezar misión Vale Cuando os ponga este icono A veces es porque el arma Que está en las manos En ese momento No está al máximo En este caso me parece Que era una pistola Que había visto yo Que no estaba recargada del todo Vale, sí ¿Veis? Es la pistola Porque fijaros Tengo un montón de cargadores Tenemos cargador también Para la pistola Así que no os preocupéis Eso sí No os preocupéis Pero miradlo bien ¿Vale? No os vayáis a la misión Sin munición Y ahora Ya Estamos Preparados Para el desplegar El pelotón Vamos allá Habilidad Ah bueno Esto ya también Es una investigación Que hemos desbloqueado Que yo creo que dentro de poco A ver si podemos tener Las armas fijas Que no sé si van a ser Como una tercera ¿No? Que podamos tenerla Para poder utilizarla Aparte de De la metralleta O el arma que llevemos En las manos Según ponía En la especificación De cuando lo investigué Ponía que sí Y eso O sea Puede volar mucho Aunque Bueno Antes al principio Este personaje Esta criatura Esta tecnología La ponían al principio De los gameplays Cuando salió Funny Spawn Que recordáis Que estaba muy desbalanceado Y era más Un Bueno pues Un Que De medikit ¿No? De curar Al resto de soldados Que de ataque Pero a ver Que se puede hacer También con eso Venga Vamos ahí Misión Nido Pandoriano Encuentro y mata Los centílenos de incubación Suele haber más de uno Ten cuidado Al acercarte a ellos Pues eso activará Una eclosión masiva Si no lo matas En un solo turno Trata de no desperdicar Mucho tu pelotón Los vehículos Los pueden ser útiles En los nidos No y además Que tienes un problema Con eso Porque la niebla Que sueltan Luego no se quita Y yo mientras Esté en la niebla Pierdo puntos de voluntad Ellos cuando están En la niebla Suman puntos de voluntad Los centínelas Son pandorianos Inmóviles Que abarcan Grandes zonas Del campo de batalla Acercarse a ellos O hacerles daño Activará sus habilidades Especiales Pues claro que sí Vale Pues aquí estamos Con nuestro equipazo Con nuestro equipazo Y podemos ir ya Directamente Aquí a nuestro objetivo O podemos ir rodeando Por aquí Aquí tenemos un punto En cuanto se alarmen También los podemos tener Por detrás O sea locura Va a ser una locura esta Hay que pensarlo Muy muy bien Cada movimiento Que vayamos a hacer Hay que ir avanzando Poco a poco Me gustaría saber Hasta donde ven ellos El objetivo Cuando se pueden alertar Cuando no Artón artillero Aquí tenemos un artillero Y este que es Un artrón normal De pinza Que se la podemos arrancar Pero el artillero Me preocupa Me preocupa bastante A ver como podemos acercarnos Me gustaría poderme Acercar de poco a poco A ver El inventario Vale El pesado Por cual empezaríamos El sniper Me lo habéis puesto Me lo habéis colocado Muy vale El sniper Pero me da igual Venga A ver Tampoco tengo coberturas Para quedarme aquí En coberturas O sea Bastante mal ¿No? Vale Voy a avanzar Lo menos Lo mínimo posible Yo creo que desde aquí No sé si me verán Es que no sé si me van a localizar No sé si me van a ver Si ya están alertados No deberían Acabamos de empezar la partida Vamos a Creo que es más inteligente Rodear En vez de enfrentarnos Vamos a intentar Rodear ¿Vale? Como la lié La lío mucho O sea Como la lié La voy a liar Muchísimo Vale Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Si hay aquí algún enemigo Me puede joder Si intento utilizar Y gastar todos los puntos De acción de mi peso pesado Para adelantarlo Al máximo Vale Así que Vamos a adelantar Al máximo No me deja No me deja Me lo han dejado aquí encerrado ¡Qué mala salida! ¡Qué mala salida! O sea Horrible Es una salida horrible Como me lo han dejado aquí Vale Pues a ver Cannon Fodder Igual ahí metido Vale Tienes que ser tú El primero que salga Le ponemos aquí Vamos a ver Vamos a ver Que no me aparezca Ningún enemigo Me coge Me limpia la zona aquí De oscuridad Vale Perfecto Y le vamos a dejar En supervisión Hacia esta zona de aquí ¿Vale? Ahí tenemos que tener cuidado Con ese cono Porque sería fuego amigo No quiero que me dispare Uno de los míos por la espalda Vale Perfecto Venga Vamos ahí Nuestro Cannon Fodder Primera línea de fuego Eso sí Ya le tratamos ahí O sea No le lanzamos ahí A la primera línea de fuego Lleno de enemigos Eso sí que no Vale Bien No veo ningún nido Por ahí Ay Me gusta O sea Me gusta Pero no me gusta Porque la salida No ha molado No me ha gustado Nada Ok Y tú Con el pesado A ver con el escudo ¿Hasta dónde llegarías? Perfecto Llegarías a un sitio Muy bueno Te quedas aquí Con media cobertura Y ahora terminamos De completar Esa media cobertura Con el escudo Eso sí La oscuridad aquí No me la quitas ¿Eh? No importa No importa No importa Vale Luego también Lo que no sé Si cuando alerte A ese enemigo De repente Ya alerto A todos los demás Y van a empezar A estar saliendo Enemigos Todo el rato Y vamos a tener Que ir A contrarreloj Espero que no De todas formas Vamos a arriesgarnos Lo menos posible Vamos a limpiar Las zonas Menos posible Y sobre todo Me gustaría Creo que es una buena Estrategia para empezar Sobre todo En una misión En la que yo me siento En inferioridad Y además que lo estoy Porque van a salir huevos Salen bichos de estos Eso lo tengo que matar A la primera Ya estáis viendo Los puntos de acceso Que me van a estar Viniendo enemigos Y por mucha munición Que me haya traído Aunque no tengo La tecnología suficiente No tengo armas Demasiado potentes Para destruir Simplemente en un turno Si que puedo jugar Con la ventaja Si lo consigo Si no me descubren El tener localizados Cada punto Cada punto Porque una vez Que yo tengo localizado Todos estos enemigos Si se alertan Siempre voy a tener La opción De ir corriendo A destruirlo Y salir pitando Si no Lo alertan Empiezan a salirme enemigos Y encima tengo que ir A destruirlos Pero a ciegas Y tengo que ir Pues Buscando Y tengo que ir Y equivocándome de camino Y te equivocas de camino Con enemigos Por todos los sitios Y no Así que vamos a intentar Jugar esa baza Si consiguiésemos Tener esa carta Sería muy bueno Para poder conseguir Lo que quiero hacer Que es Salir con todos De aquí vivo Esa es la idea Venga Ahora ya si Me llevo a mi sniper No la dejamos atrás O Vale Y no simplemente No la dejamos atrás Sino que la vamos a tener ahí En una buena posición Que no me pase La última vez Vale Nuestro peso pesado Se queda aquí Vale Seguimos Como veis Estoy desplegando las tropas Fuera del icono Para que no haya fuego amigo Vale Ahora Garra Garra A ver Donde puedes llegar Hasta donde puedes llegar Vale Pues te vas a quedar Un poquito detrás Porque a la Ah no Mira aquí 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 También haces un poquito Ahí de De guardia Para los enemigos Que puedan venir Con el cono Que tienes un arma Bastante estrechita Ya sabéis Las armas que afinan más Estos conos O sea las que tienen Mayor puntería Mayor eficacia Pues tienen conos Más estrechos Y más alargados Por lo de la distancia Y luego las armas Más pesadas Pues más anchos Y más cortos Que es muy posible Que se desperdiguen las balas Y que dé alguno Así que cuidado con eso También tenerlo muy en cuenta A la hora de hacer Vuestra estrategia Vale Pues vamos a ponerle El cono igual Aquí como parezca Uno Pues lo va a pasar Bastante mal Y finalizamos turno Nuestro primer turno Finalizamos turno Y Actividad pandoriana De momento No hemos alertado nada Ese bicho no suelta la niebla Ellos están ahí escoltando Porque si no Deja de moverte así En plan medusa Que me pone nervioso Vale Perfecto Perfecto Vale Pues seguimos 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 Por aquí Levantamos escudo Vale Cannon fodder No me coges aquí cobertura Utilizamos puntos de voluntad Vale Para adelantarnos Lo que pasa es que te vas a adelantar Demasiado ¿No? Vale Es punto de voluntad Vale Ahí le tenemos Nuestro cannon fodder Te quedas en media cobertura Media cobertura Media cobertura Perfecto ¿Qué es esto? Esto no es nada ¿Verdad? Vale Vamos ahí Conociendo el mapa Guay 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 Vale Aquí no hay salida No tiene salida Esto cierra Es una especie de isleta Mal sitio Para que ya sea ahí Arrinconado Aquí tenemos Un camino hacia la derecha Esto tiraría recto Luego por la izquierda Sí Vale Estratégicamente Me gustaría Por los dos lados Cogerlo por los dos lados Vamos a seguir investigando ¿Vale? Cogemos el cono Aquí Lo ponemos Donde me interesa Porque no me la quiero jugar aquí Ni tampoco me la quiero jugar aquí Porque si yo me la juego aquí Y pongo el cono aquí Estoy Pues tomando un 50% De posibilidades De que me vayan a salir por aquí Y luego me pueden venir Por este pasillo de aquí Pero si luego aquí Es un 100% De que me vengan de un lado Me vengan del otro Si me han visto Y vienen a por mí Van a pillar O sea Y eso es lo que yo quiero Que pillen mucho Siempre Así que le dejo ahí el cono Un poquito reservando Un poquito guardando Ahora que ya estoy más tranquilo Con la zona Y todo eso Nos podemos arriesgar Un poquito más ¿Veis? Si por ejemplo Le pongo aquí Y hay un enemigo a la derecha Y me alerta Me fastidia muchísimo O sea Me puede joder Pero bien En cambio Si le pongo aquí A una distancia Mayor No corro tanto riesgo Corremos riesgo Pero no tanto Vale Primer huevo Está muy lejos Os lo leo Los huevos pueden contener gusanos O rompementes Jiji Si entras en una zona de eclosión Tres casillas Eclosionarán el siguiente turno Los centinelas de incubación Podrán eclosionar huevos De forma masiva En un gran área Vale Perfecto Cuidado con ese huevo Nos lo anotamos Mentalmente Vale De donde está La posición y todo Quitamos la niebla Vemos que por aquí no hay nada Por aquí seguiría El laberinto Aunque parece que cierra ¿No? Porque como tiene el punto este aquí Serían tres puntos Por los que estarían saliendo Los alienígenas O sea que Estamos abarcando el mapa Ya nos vamos haciendo una idea Eh Espacial De como está ubicado todo ¿Vale? Eso es otra Otra gran ventaja Vale Pues ahora que ya lo sé Podemos avanzar un poquito más Que no hay por ahí enemigos Vale Dejamos ahí Ya no me puedo poner el escudo Pero no pasa nada No hay problema Vale No sé ahora mismo Por ejemplo Tengo dos opciones O seguir con todo el ejército Por aquí Irlo desperdigando Seguir con la exploración O ya Delimitar Y dejarme por ejemplo Aquí a la sniper Que sería buena idea Porque tiene un tiro muy claro Y ir por aquí El problema O sea Y Flanquear esto Y pillarlo por los dos lados Así O sea Es que nos lo cargamos de una Completamente convencido ¿Cuál es el problema? Que en este tipo de juegos Tú partes con una estrategia Pero enseguida De repente ¡Pam! Se te cambian los planes Se te corta De repente aparece por aquí Algo Que me hace falta el sniper Y tengo aquí a un soldado Esperando a que lleguen Todos los demás Inútil Que no puede hacer Absolutamente nada Así que No sé qué hacer No sé qué hacer Si jugármela O no jugármela Porque yo creo que esto Llegaría ya por aquí Nos metería por aquí Este camino Este laberinto Sin meternos por donde el huevo Porque el huevo Yo no sé cuándo Si lo destruyo Alertará Al resto de enemigos Yo no lo sé Es que es muy buen plan Es que es un buen plan Si me dejo solo a la sniper Me voy a dejar solo a la sniper Me voy a dejar solo a la sniper Aquí Vale Divido y vencerás No Venga Vamos a seguir Voy a seguir mi instinto Vale No me dejo solo a la sniper ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Y de Taka? ¿Te vas a quedar tú? ¿Y de Taka? ¿Te vas a quedar tú? ¿O te vas a quedar tu garra? Es que garra tiene veneno Vale Y se va a quedar garra ¿Ves? Desde aquí Lo tendría Vale Dime que te vas a poner ahí Que no te van a ver Vale No me lee ninguna Vale En principio no me ve nadie Ahí está Venga Pues lo arriesgamos Vamos a arriesgarlo Vamos a arriesgarlo No sé si Si me sale mal Me va a salir muy mal Eso ya lo sé yo seguro Vale Nos movemos aquí Y ya que nos vamos a ¿Cómo? Ah vale Otro huevo Joder Que susto O sea Pedazo de susto Que me acaba de dar Vale Sí, sí, sí Se me ocurre Ya que vamos a arriesgar Vamos a arriesgar con todo Y vamos a dividir el equipo Y vamos a dejar al pesado también aquí ¿Vale? Ahí Defendiendo posiciones Además también ahora mismo Si va alerta o lo que sea Tengo tres ahí para disparar Y intentar salir de De Del apuro De la emergencia Venga, vamos allá Actividad pandoriana Les toca Vamos allá Enamoradito El épico detectado Que tienen Vale, ahí Pilla, pilla Pequeño tritón Toma Seis ahí con 20 de sangre Eso te ha gustado, eh Sí, ponte invisible Que te va a valer de mucho Vale Complemento pandoriano Paralización Hostia, espera un momento Que estos me parece que Si me hacen daño Se regeneran De todas formas Tiene ahí un buen de sangre Y le hemos quitado bastante de vida Los tritones han desarrollado Ataques paralizantes Los cuales reducen Los puntos de acción De acuerdo al daño infligido Si los daños Paralisis Exceden la fuerza De la víctima Esta se queda Totalmente inmóvil O sea, y nos quitan ahí En alerta Vale, en alerta Pero el centinela no O el centinela sí What a cat Hasta dónde ha llegado La madre que lo parió Vale Menos mal que hemos dividido Menos mal que hemos dejado aquí O sea, estrategicamente O sea, creo que Acabamos de salvar el culo Más o menos Vale Ahí le tenemos What a cat What a cat What a cat Sigue sin alertarse Sigue sin alertarse Vale Vamos Primero Mira El tritón que se había convertido En invisible Ha dejado de estar invisible Vale Este me interesa Mirad Mirad Es que esto Vosotros no lo habéis visto Vale O sea, vais a ver Cómo revienta Luzor Es que por eso Es tan importante Luzor O sea, vamos a ver Ahora mismo Cómo me revienta Al artrón O sea, es flipante Lo que pasa Espera un momento Espera un momento Y es que estoy pensando Que tengo que cargar al tritón Y fijaros la dirección Para cargarse al tritón Si yo mato al artrón Con Luzor Pues es posible Que luego le llevan Balas por la espalda A Luzor Y Luzor O sea, muy bien Eso de que le disparen Sus compañeros No lo lleva Es capaz de darse la vuelta Y darle al compañero Y dejar ahí Muerta A Kalon Foder Así que vamos A intentar Joder Es que este arma La he probado poco No No, no, no No, no, no Kalon Foder Kalon Foder Es tu turno Lúcete Es que hace partidazas O sea, hace partidazas Mi Kalon Foder Vale O sea, tenemos el Disparo sencillo Normal Y tenemos el El zoom Para ver bien la carita Al tritón Al pequeño tritón Dile hola Tío, bueno Dile mejor Adiós Como va ahí Como va ahí Cómete eso Cómete todo eso Muy bien Muy bien Vale Tenemos otro tiro Tenemos otro tiro Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Que porcentaje tenemos Malísimo Tenemos un porcentaje malísimo Además que le quito la Le quito la El brazo Que me da igual Así que en principio En principio te quedas ahí Nos reservamos Los puntos de acción Porque Le No nos va a hacer falta El problema Que después de matar a este Que me aparezca otro Pero me da igual O sea, solo por enseñaroslo Va a merecer Va a merecer la pena Vale Pues estáis preparados Para ver lo que hace Mi Luzor Vamos allá Luzor Ataca Luzor Ataca A por él Luzor Luzor Ataca Tengo allá Y es que yo cada vez Que veo moradito Ese 200 de aturdimiento Me envebo de poder Me envebo Joder Me envebo Y no tiene nada de malo Mirad Este que viene por ahí A ver Esto Que cabrón No cierra aquí No tengo acceso Tengo que seguir Madre mía Madre mía O sea, madre mía Vale, hay que volver Entonces ¿Cómo se llega aquí? ¿Tengo que dar toda la vuelta? ¿O qué? Tengo que dar toda la puta vuelta Vaya mierda Bueno, aún así Va muy bien Va muy bien Ese seguramente me haya visto Y ponemos Nos vamos Nos vamos ahí Con Luzor El problema ahora Que me aparezca aquí Enemigos de este lado Vale, porque Yo no sé lo de la alerta Si están en alerta O no están en alerta Vale, de momento Problema solucionado Vamos al otro problema Que tenemos aquí Venga A ver Bueno, está clarísimo ¿No? Garra O sea Este es para ti Este es todo para ti Venga, ni apuntas Ni nada O sea, te lo cargas Si no tenemos otro intento A la mierda Vale Vale, 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 vale Vale Me gusta Me gusta Y la dejamos En guardia Que ya estamos viendo Que parece que Que no ataca Este lo mismo Sin O sea, que no ataca No, perdón Que no sale harta ¿No? Disparando aquí Mientras no le disparemos Parece que se queda su rollo Vale Goliat No sé si avanzarlo un poquito O no Que lo mismo la cago Goliat Te quedas ahí En el sitio Vale Vale Perfect 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 Y de taca Vamos Vamos Millakashi ¿Dónde vas? Millakashi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí a dar un poquito de cobertura Que sí Porque a ti Luthor Te cae bien O bueno A lo mejor no te cae bien Pero sabes que es alguien necesario Y por eso quieres protegerle Porque cuando Sabes que si Luthor sobrevive Vamos a tener más posibilidades De salir todos De este embrollo De esta misión Casi suicida Sobre todo por la tecnología Que llevo El armamento Y todo Eso sí Cargado de munición Hasta los dientes Vale Pues puntos de acción Ya lo estáis viendo Que solo le quedan a Cannon Fodder Que tiene dos líneas Ahí abajo De su fotografía De su retrato Otra cosa Yo lo Joder Que los gráficos Que todo está muy bien Eso ahí Le metes aquí Un poquito de mejoras Que todo lo demás Está súper bien Y yo que sé Y les coges hasta cariño Viéndole las caras Es que tienen unas caras Súper feuchis Y eso que Lo he customizado Y que los está dejando Bien Para que se vean bien Que si no O sea Los coges como Como te vienen Y voy a atacar Con lo que tenéis ahí Bueno pues Pasamos Final del turno Vale Listo Los pandorianos Actividad pandoriana Aquí viene el Artron Ven, 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 ven Acércate Comida para Lúthor Esto es papeo para Lúthor Vamos ahí Lúthor Ataca Lúthor Creo que no le gusta Que le diga eso Que no es un chucho Dale 560 200 de aturdimiento Es que como me gusta Como me gustas Lúthor Eres el mucho mejor Que lo sepas Eres el mucho mucho mejor Ahora ya si Me arriesgo un poco Y le dejo ahí En media cobertura Media cobertura Media cobertura Creo que me voy a acercar Con estos tres Los reviento Y me piro ya otra vez Con todos Eso si Antes de nada Voy a dejarlos situados Bien situados Joder Es que aquí tengo Me pueden venir Por cualquier sitio Vale Vamos a ir sellando Vale Por este lado Nada ¿Verdad? No parece Pero por este lado Es posible Así que Venga Aquí Cerrando Vamos cerrando Zona Vale Canon Joder Tú Te pones aquí Es que estoy pensando Si me atacan Desde aquí O sea Hay mucho impedimento Por aquí O sea Que si le pongo aquí Porque si le pongo aquí Es casi peor No lo sé Que me vengan Por este lado Es que le iba a poner En guardia Para acá Pero en principio Yo creo que aquí Cierra Aquí cierra No Si me aparece Me aparece por ahí Y tienen un turno No me puede aparecer Y venir aquí Y atacarme O sea Eso en principio Yo creo que no se puede hacer Así que venga Vamos a avanzarlo Seguimos avanzando Para que vayan todos En línea Sin prisa Con tranquilidad ¿Vale? Pensando bien las cosas Y haciendo una buena estrategia Vale Estos 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 Todavía A ver Voy a intentar Acercar Es que No me la quiero jugar No me la quiero jugar Pero tengo que hacerlo Desde aquí Es que estoy pensando Desde aquí Lanzar la granada Porque hay un problema Con el lanzador de granadas Que tienes que tener Mucho cuidado No le pongáis nunca Y tenéis una muy buena Seven rules No le pongáis nunca Debajo de un falsete Techo De estos así Ni nada por el estilo Porque os la lía Os la lía Y no podéis disparar Necesita aquí la granada Haga una parábola Vale Aquí Espero que no me detecte La mierda esa Porque si no Ya tendría que atacar Y se le quitarían La lío O sea la lío muchísimo Por favor Por favor Por favor Que no te detecte La mierda esa Vale Creo que no me ha detectado Vale pues igual Esta La dejo aquí en guardia Si viene algún enemigo Y con garra Más de lo mismo Y pasamos este turno Y lo que os digo Con tranquilidad Vale Final del turno Miramos los puntos de acción Les toca Tiba pandoriana What a cat What a cat Vale pues ahí ya Pues están en alerta O sea están en alerta Porque se me acaba de aparecer Uno de aquí Están en alerta Vale pues Con todo lo que tenga Ahora ya si Le avanzo lo suficiente Para meterle ahí Un buen granadote Vale Hostia Le quita bien poco Bueno no me ha detectado Puedo Puedo seguir Puedo seguir acercándome más Vale Garra Te quedas más o menos En el mismo punto No me debería detectar No me debería detectar Te quedas en guardia Para la siguiente La sniper No le tienes No le tienes Verdad No le tiene No le tiene ahí Pero si se pone desde aquí Si que le tiene Venga Vamos a hacerme O sea me tienes que hacer Un tiro muy bonito O sea no me puedes fallar En esto Tenemos ahí Vale Me arriesgo bastante Me arriesgo bastante Es de pinza Es un artrón artillero Lo que me interesa Es la Pero tengo un mal porcentaje Para quitarle el arma Demasiado mal porcentaje Así que Me la juego Me la juego Con 10 de sangrado Mal porcentaje Pero a la cabeza What the fuck Buen tiro Ahí está Ahí está Si es que Es la líder Es la líder Sin ella No somos nadie Sin ella Venga Ok Perfecto Vale pues seguimos avanzando O sea ya sin Sin tanto cuidado O que Es que Si por aquí se puede ir Creía no O sea creía que no Pero si que se puede ir Y conecta Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bueno lo tengo Y lo tenemos Mejor dicho Vamos Vamos todos juntos Vale Luzor Hasta donde con el escudo Hasta aquí A mi me vale Aquí cerramos Te quedas aquí Cerramos Te quedas aquí Cerramos Se quedan en cobertura A ver Te quedas aquí Cerramos Te quedas aquí Y cerramos Como haya ahí un enemigo Me la lía Vale otro huevo Sigue adelante Otro huevo Hostias Vale Son tres casillas Son tres casillas Una Dos Y tres Tres casillas Vale Puedo seguir avanzando No me arriesgo Vale veo el camino Perfecto Perfecto Nos quedamos Con el escudo Le ponemos en defensa Mirad como mola Bueno y no lo estáis viendo bien Porque no se ve con la cámara ahí Pero mola muchísimo lo del escudo O sea la combinación Del Del martillo este Con el escudo Es brutal Brutalísima Vale Pues seguimos avanzando Vamos Ahí va Detrás Nuestro canon foder Nuestro canon foder Que según avanza También Vamos cubriendo Vamos cubriendo Vamos cubriendo salida Vamos cerrando No dejamos que se nos acerque O sea no dejamos que se nos acerque Nadie Recargamos Creo que le puedo poner aún así ¡Oh! Mierda Esa recarga no la tenía que haber hecho Le tenía que haber dejado en guardia Fallo mío Bueno Este tipo de fallos Son los que hacen Que mueran los soldados Vamos a pasar al siguiente A ver si puedo cerrar Ese lado de ahí ¿Vale? Ya que la sniper Ha pegado un tiro de la leche ¿Veis? Si hubiera fallado la sniper Si cometo ese error Si el bicho este Todavía le tengo por ahí Si luego me puede venir otro por ahí O sea Ese tipo de pequeños fallitos Que dices error 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 O sea problema tras problema Se van acumulando Y al final mueres Y eso no me pone contento Venga Dejamos aquí en guardia Que no pueda pasar nadie Aquí A ver un momento Que lo sitúe bien Si me viene por aquí Me da igual Tiene que hacer mucho zigzag Antes de llegar aquí Si dispara por aquí Tiene un montón de barreras Por lo cual no me hace un 100% Ni de coña Así que lo que me interesa Es cerrar esto ¿Vale? Eso también es importante El no malgastar El no decir Bueno como puedo ponerle el cono Ahí a dos kilómetros Pues se lo ponga a dos kilómetros Porque en cuanto aparezca El enemigo en el cono Se va a poner a disparar Y a dos kilómetros Pues le van a acertar Muy pocas balas En cambio Si tú lo pones en un sitio Que sabes que seguro Tiene que pasar por ahí Para acercarse Para dispararte a ti Entonces es cuando tú Tienes el poder Y tienes sus aparatos Reproductor alienígena En tus manitas Para estrujarlo Venga Vamos allá ¿Cómo vamos? Punto de acción Nada Vale pues Preparados para finalizar turno Se quedan así situados Vamos a ver que pasa Finalizar turno De momento Sigilos A modo sombra Aquí activado Vamos haciendo todo Con muchísimo cuidado Y no se están enterando De nada Hasta ahora Empieza Empieza lo bueno Bueno Lo bueno O Vale Y es que necesito Que lo dispares todo Ah La sniper La necesito aquí La necesito aquí Sí, 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 sí Tú ponte aquí Te vas a poner en guardia Cubriendo Hostias Vale No, 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 no Bueno No creo que lo falle Es muy buena Ahí con el fuego amigo No quiero avanzar más Para que no me detecte Estaría bien saber el radio En el que detecta Te detecta el bicho este Estaría bastante bien No, no El artillero está bien También donde está Le ponemos aquí No te detecta Yo creo que no Vale, pues si a él no lo ha detectado A ti Porque te avanzas una casilla más Tampoco, ¿verdad? Creo que sí Creo que ahí lo ha detectado Creo que ahí me ha detectado Me ha detectado Estado de centinela de incubación En preparación La he cagado Por una casilla de mierda Estado de centinela de incubación En preparación Cuando lo hayas interrumpido Los centinela de incubación Comenzarán el proceso de eclosión De todos los huevos pandorianos Que haya en una gran zona cercana Puedes evitarlo Matando al centinela De incubación Durante ese turno La he cagado Pero bien Y encima Esta está en guardia No puedo quitarle la guardia Hostias Qué mal Bueno Pues Pues vamos allá No me queda más No me queda otra Venga Explosiones Es que mal Qué fallo Lo tenía De verdad que lo tenía Vale Eso no sé qué mierda ha hecho Que ni le ha hecho daño Menos 20 de armadura Le ha quitado 20 de armadura Muy poca cosa Hostias Qué mal Hombre El caso que no tiene muchos huevos O sea Como llega hasta aquí Mal Pero What a cat Ostras A ver Incubación Tendría Incubación Amplía 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 No tiene más No tiene más Joder Qué fallo Qué fallo Qué fallo Te arriesgarías Te arriesgarías Luzor Estás muy lejos Está muy lejos Luzor Vale Lo que sí que puedo hacer O sea Quitamos el escudo Confirmar Vale Nos vamos a limpiar esta zona Madre mía Y esos huevos de ahí Locura va a ser esto Cuando eclosione Va a eclosionar Vale Tancamos el huevo A la mierda el huevo Los huevos eclosionados En un turno Tras la interrupción Se recomienda destruir Antes de que esto ocurra Vale Pues eso Esa es la idea Esa es la idea Vale Le ponemos aquí Necesitamos cerrar esa salida Así que Cerramos Vale Venimos aquí Y cerramos What a cat O sea What a cat Ok Sin problema Seguimos avanzando No pasa nada Error Fallo Se soluciona Y continuamos Vale Necesito que se agrupen Necesito que vayan todos juntos Así que En principio Si estos empiezan a eclosionar Tener alguien aquí Para disparar Antes de salir corriendo Y agruparnos todos aquí Y ya ahí O sea Va a ser carnicería total Mierda Que fallo lo de la sniper Que fallo lo de la sniper Que fallo lo de la sniper Que gran fallo lo de la sniper Un gran fallo Lo habría conseguido Y además Este también Si no le hubiera movido uno Podría haber disparado dos veces Que lo mismo se lo cargaba Es que Estos errores Duelen ¿Veis? Por eso Hay que hacer las cosas Con calma y con tranquilidad Menos 6 puntos de voluntad Menos 5 puntos de voluntad A ver Vale Centinela de incubación Actividad pandoriana Hostia Es prepárate Vamos sniper Fallo mío Vamos a corregirlo Ok Vamos a corregirlo Rápidamente Venga Hay un 5 Que con esto también le das Yo creo Venga Que el resto puedan moverse Y podamos adelantar Podemos juntarlos 5 46 de año Puedes disparar nada más Nada más No puedes disparar nada más Tampoco puedes mover nada más La hemos agotado Totalmente Vale Pues No me queda más remedio Que Si Gastar una de estas Y avanzamos A la mierda Joder Que fallo Bueno No pasa nada No le avanzo No le avanzo Por si acaso Por lo que pueda haber ahí Recargamos Aprovecho para recargar A ver Goliat ¿Cómo vas? Le avanzo A él sí Le voy a avanzar Vale No avances más Seguimos Seguimos Vamos por la siguiente Parte de aquí Estos Me pone algo Si van a oclusionar O no van a oclusionar De momento Creo recordar Que cuando iban a oclusionar Hostias Estos a lo mejor Son los que me tengo que cargar Cuando iban a oclusionar Como que se movían así Muy rápido Como si tuvieran una vibración Como si hubiese algo dentro de ellos ahí Que Que está a punto de salir Y como lo veo Que están quietos Pues Vamos a avanzar Vamos a seguir avanzando Vale Necesito Luzor 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 Que llegues hasta aquí Vale No hay bichos No hay bichos No hay bichos No hay bichos Pero me da igual Ne visitamos No No le voy a llevar Ahí tan atrás Le necesito En primera línea Por aquí Esto cierra también ¿Verdad? Cierra Vale Perfecto Ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Y aquí tendríamos el tercero Vale 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 Venga Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar ese pasillo Que no me gusta nada Esto de la derecha No lo olvidamos Que lo tenemos en la espalda Como eso eclosione Seguramente los despierte ¿Vale? Y Y entonces tendremos que Que irnos preparando Para ir bloqueando esta zona Como sea Ahora mismo Ni puntos de acción Ni nada Aunque se le agoten Todos los puntos de acción Lo que me interesa Es tener a mi formación Necesito mi equipo Necesito mi equipo Como si fuese una piña Ahí Un puño de acero Con el que golpearles Venga Pues Ya está ¿No? Te quedas ahí Ya veo que no hay enemigos Y que te puedo avanzar Te puedo avanzar Y más riesgo Así que Nos arriesgamos Y avanzamos un poquito más Con Whitman Nuestro pesado Y finalizamos Turno Destoca Turno pandoriano A ti ya pandoriano ¡Va a atacar! Ahí viene un Pincitas ¡Oh! Un Pincitas Que acaba de pasar A la de mi sniper ¿No lo ha visto? ¿Qué ha pasado ahí? O sea Que no me quejo Que me gusta O sea Que ha sido muy bueno eso ¡No te ha visto! ¿Tiene habilidades de sigilo Mi sniper? Es que es la mejor Es la mejor Mi sniper Eres la mejor Y tú lo sabes Yo te quiero Eres mi sniper Venga Le reventamos aquí la pinza Le reventamos la pinza Reventa la pinza Toma ahí Te he reventado la pinza ¿Qué? ¿Qué se sienta Al no tener Pincita? Vale A ver ¿Qué te he quitado? ¿Ahora el otro brazo? Vamos a quitar el otro Vamos a quitar el otro brazo Ahí Toma ahí Que lo te he quitado El otro brazo Espera O sea Este juego tiene algo malvado Ahí Como cuando eres niño ¿No? Y dices Venga Que te lo ponen en las películas Del típico niño Que va a ser súper malvado Y está quitándole las alas A las boscas Y quema cosas Y hace ese tipo de cosas Pues lo mismo Tiene algo malvado Vale Muy bien Nuestra sniper O sea Muy bien Ha sido muy bonito Ha sido precioso Venga Te quedas en media cobertura Seguimos avanzando Ahí Nuestra StarSin No podía estar sin Ella Venga Seguimos avanzando Con nuestro Goliat Le podemos avanzar Todo lo que podamos Eso sí Vamos a ponerle media cobertura Siempre vamos A lo seguro Ok Oye Va bien Va mejor de lo que yo creía O sea Todavía no ha muerto nadie Estoy muy contento Pues el plan es que Sigáis así Porque lo estáis haciendo muy bien Y no quiero que muera nadie Tú te vas a venir Por este otro lado de aquí Vale Aunque gastes ahora Los puntos de acción Sí, sí Quiero Quiero dos frentes en movimiento Antes de empezar a atacar A ese bicho de mierda Dios ¿Cómo tiene que ser Luthors Dándole un balzazo a eso? No lo voy a probar ¿Eh? Porque no llega Así de primeras O sea No se hace el recorrido Sin que le detecte Vale Y ahora tú te pones aquí Y cubres esta parte de aquí De taca A ver cómo van esos huevos Cómo van esos huevitos Yo los veo muy tranquilos Los veo muy quietecitos ahí Muy a su rollo Vale Ahí Que tampoco me interesa Que vayan a por él O sea Por cannon fodder Que no quiero que entren en ese Los laberintos Todos sellados Venga Seguimos avanzando Vamos allá Garra Aquí Te quiero Aquí Detrás de No Delante de Sí Pero Venga Sí 100 puntos de acción No pasa nada Se queda aquí con media cobertura Se queda agachada Aunque esté flanqueado por la derecha Más o menos Bueno no No tanto O sea Si me viene aquí el enemigo Y todo eso Antes le atacaría a él Que sí Que por cierto Hay que Esta zona Hay que tener cuidado con ella Puede ser bastante peligrosa Fijaros De repente O sea Me ha salido un pandoríono Aquí de la agachada Vale La sniper otra vez atrás Es que es Todo en la heroína Mierda Vale Y se ha quedado atrás Se ha quedado atrás Eso yo creo que es para la sniper No No va a ser para la sniper Si se pone aquí Tendría que retrocederla mucho No va a ser para la sniper Ya vendrá Sigo avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando A ver Te quedas ahí En media cobertura No La avanzo La avanzo del todo Vale No te quedas atrás Hasta ahí es imposible Que llegue nada Nada de nada Ni un rompimiento De eso Es imposible De que llegue Vale Aquí Habría cobertura Queda media cobertura Nada de cobertura Aquí sí que queda media cobertura Pero lo mismo me descubren Si me descubren Tengo para mover Tengo para mover Pero no me fío A ver Vamos a probar Si te quedas aquí con el escudo No debería verte No debería verte Y estarías lo suficientemente avanzado A ver con el escudo Hasta donde podrías Por ejemplo por aquí Que lo mismo sí que le mete un mazazo Que lo mismo sí Espérate A ver La vamos a mover ahí No, no, no Me ha detectado Me ha detectado Creo Me ha detectado Menuda mierda En preparación Me ha detectado Creía que no me iba a detectar Pero me ha detectado Vale Los explosivos Ya estáis viendo Que apenas le hacen daño Pero esto sí que te hace daño Esto sí Cabeza de explosión Siete Diez Veinte Diez Veinte Vale Pues está clarísimo Aquí dentro En el interior En el interior De la cúpula Es donde Realmente Le hacemos bien de daño Y además tiene ahí Seis de veneno Luzor Macho O sea Por favor Cárgatelo Cárgatelo Luzor Ahí Amplía todo lo que puedas No lo falles Que cabrón Vale O sea No se le puede pedir más a Luzor ¿Vale? O sea Y encima me bloquea el sitio Me bloquea el sitio Me bloquea el sitio La madre que me parió Luzor avanza un poco Tendrás que avanzar Luzor Primera línea Tío Tú en primera línea Siempre ¿Qué se le va a hacer? Vale Vamos a gastar puntos de voluntad Hostias Luzor En todo el medio Bueno Menos mal que es elevado Tengo que disparar hacia arriba Y tendría dos disparos Joder No tengo dos disparos Gasto más puntos de voluntad Necesito Necesito un buen tiro Necesito un buen tiro Y cuanto más cerca mejor Venga 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 Ahora En principio déjame hacer Los dos disparos No se si me voy a dejar hacer Los dos disparos Venga por tu padre O sea Dame un bonus premium o algo Y mátalo al 100% ¿Qué cabrón? No puedes ir O sea No puedes ir Hostias Garra Vale Creo que lo voy a poder hacer O sea Esto de gastar los puntos de voluntad No lo haría Porque O sea En una misión Que creo que va a ser tan jodida Voy a necesitar todos los puntos de voluntad Para que no se vuelvan locos Y tire las armas Y se van a disparar a todo el mundo Todo un clásico Desde aquí llegas ¿Cómo llegas? No llegas Llegas mal O sea Llegas muy mal Es nada Es nada Garra Esto no me lo puedes fallar No me lo puedes fallar Garra Es imposible que me falles tú esto Vale Así que vamos allá Centinela de incubación ¡Muerto! Conseguido Completado ahí Sin que me despierde los huevos Hay embrionarios Muy bien Muy bien Misión completada Sin que haya muerto nadie No me lo creo What a cat What a cat Es imposible lo que acabo de hacer O sea Pero si estas misiones son tela de complicada Si las he hecho O sea Y lo he conseguido Y ni una puñetera baja Seguimos con nuestro equipo De los magníficos Totalmente intacto Esa ha sido Misionaza Para ser Legendaria Para pasar a los libros de historia Y estar en la memoria de internet Para el resto de los tiempos Hasta que haya una corona Cholar Que se coma internet Y lo disuelva absolutamente todo Pero mientras tanto Siempre quedará En la memoria del consciente colectivo De que hemos hecho una puta partidaza Joder O sea Puta partidaza A volver a Geoscape Estoy muy contento O sea Estoy muy contento O sea Ahí Venga Y ahora me ponéis un discípulo de Amu ¿Qué más se puede pedir? En serio O sea Estoy viviendo un romance Filosófico Con Con este Forings Point Después de ¿Cuánto? Un año Dos años Más o menos Desde que iba a salir Esa edición Especial De Forings Point Que yo me iba a pillar Por 230 euros Que por cierto La he buscado ahora Digo que viene con todos los DLCs Y todo Y digo pues a lo mejor Es el momento Porque Yo bueno Ya os lo he dicho alguna vez ¿No? Que es que Bueno Los voy teniendo todos Para mí Desde este Desde que salió Este UFO Enemy Desconocido Pues Siempre quiero tenerlo todo Lo quiero tener en físico O sea Es mi Mi Digamos Mi juego Pues que Fue muy importante para mí En mi infancia ¿No? Y por eso Y no lo encuentro No encuentro esa edición especial Que iba a salir Por 200 y pico de euros No sé si es que al final Se echaron atrás Es que ni en segunda mano Ni nada Yo no sé qué pasó Tengo mucha curiosidad Y bueno O sea Es que Después de Cuando salió el juego Pues salió Bastante roto y todo Pero es que ahora mismo O sea Me tiene Me tiene bastante enganchado Me tiene muy enamorado Con el contenido O sea El balance Todo lo que han conseguido Yo recuerdo La primera misión Fue que Me hizo un nido Pandoriano De estos Fue un auténtico Infierno Y esto Oye pues Ha sido un paseo Eso sí Yo me lo he tomado Con mucha calma Pero ha sido Un paseito Increíble Bueno pues a ver Qué es lo que tenemos A ver Qué es lo que hemos conseguido Los discípulos de Anu Honran tu relación Con el orden Y pretenden otorgarte Descubrimientos adicionales Sobre el trabajo Del dios muerto Ey Por eso me voy yo A su lado ahí A ser amigos Ve a la pestaña de investigación Para ver los proyectos De la investigación De los discípulos De Anu Eso lo tengo yo ahí Para Preparado para investigar Religión Anu ¿Qué es esto? Investigación compartida Religión Anu Clase rabioso Este es el que tengo Este es el rabioso O sea Este es mi Luthor Tecnología de mutación Tecnología de mutación Puedo Dime 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 que vamos a poder mutar Sí A Luthor no le va a hacer Ni puta gracia Pero a mí sí Dime que puedo mutar a Luthor Y no tengo que coger Otro personaje Si no Bueno Tendremos otro Luthor Que si queréis Le podéis poner nombre Dejármelo en comentarios En la otra base Para otro Luthor Para alguien Así de melee O sea No me digáis Luthor 2 O sea Luthor 2 ¿Por qué no? ¿Vale? O sea Curraroslo un poco Esta tecnología Representa el primer paso Hacia el dominio Del funcionamiento De la mutación Del pandovirus Los sujetos de pruebas Han recibido Las inyecciones de cepas De la infección Modificada En condiciones regulares Bajo supervisión Junto a una mezcla química Para evitar que el virus Se haga con el control Del sujeto Pero Pero ahí a punto El proceso Se encuentra todavía En fase experimental Y puede que haya efectos secundarios Pero los posibles beneficios Hacen que merezca la pena Bueno Efectos secundarios ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vale Detalles de la investigación A ver cómo vamos Vamos bien Vamos bien Estaba mirando a ver Cómo vamos un poco de tiempo Es que ya sabéis Luego para que se terminen De Ahí iba a decir Siempre digo Procesar Los vídeos en YouTube Pues tengo que tenerlo Un poquito en cuenta Vale Detalles de la investigación En sus inicios Sin hedrion Dependía de los reactores rápidos Enfriados con sodio Pero esta tecnología Se acabó Reemplazando por otro tipo De fusión nuclear Aún más seguro E igualmente no contaminante En la actualidad La tecnología de fusión De segunda generación Lo abastece todo Desde los hogares Hasta las fábricas Proporcionando energía Limpia a bajo coste Pues un poquito Como nosotros Ahora Veremos a ver Qué es lo que pasa Con el Bueno Iba a decir Nuevo reactor Pero ya llevan Un montón de años Haciendo experimentos Pero vamos O sea Que estén generando Más energía De la que cuesta Ponerlo en marcha O sea Eso Es para que se te huele La cabeza No sé si sabéis Algo de eso Si no Buscarlo por ahí Porque estamos En un momento O sea Tanto de ciencia De avances Y de todo Que es increíble Espero que no Utilizemos eso Para autodestruirnos Que se nos da de puta madre Bueno pues a ver Qué es lo siguiente Que tenemos Cerrar ahí Radastecer todo Por supuesto Es equipazo Aquí gasto materiales Ahí Toma Toma Mirar Mirar como invierto En mi equipo De los magníficos Le damos a ok Vale Y nos volvemos a la fase A recuperarse A recuperarse ¿De qué? Del cansancio Porque es que no tienen Ni una herida O sea Es que ni me han tocado Muy contento yo Con esta partida A ver Venga Tenemos que volver a la base Que estén todos a la base Que esta no termina Hasta que volvamos a la base Mierda El refugio En ninguna parte Está siendo atacado Por pandorianos Veis Ahora mismo Desde aquí Me mandaba a la otra nave Y mientras estos Van descansando Y todo Además que tengo un tiempo Muy cortito Se tienen que recuperar Y no lo conseguiría A ver A ver si lo conseguiríamos Se tienen que recuperar Del agotamiento O nos vamos Y lo intentamos Venga Vamos a intentarlo A la mierda Vamos allá Hemos hecho partidaza Que me dé tiempo Que me dé tiempo Que me dé tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo A hacer otra partidaza Pero eso ya Pues No lo vamos a ver Porque si no Se me pone aquí Un gameplay De vos horitas Ahí Pero muy tranquilamente Así que me voy a quedar aquí Para seguir haciéndolo bien Para seguir fortificando Mis tropas Y ya sabéis Si queréis apoyar al canal Bueno pues podéis suscribir Tenéis ahí las suscripciones Monkey Con los diferentes grados De monkeys Y luego bueno Pues si no queréis Suscribiros O a lo mejor Pues decís Bueno pues más adelante Que ahora mismo Que ahora mismo va a salir El ring El día 25 Y lo quiero pillar No me extraña No pasa nada No os culpo por ello Pero bueno Lo que sí que podéis hacer Es darle a like al vídeo Y compartirlo Nos vemos Ha sido todo un placer Soy Seven Y habéis estado aquí ¿Dónde? Pues sí Ahí Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver